Música Cuando tu voz aparece Y cuando quiera un suspiro Yo dejaré mi ambiente en este río Mira a buscar horizontes Y estar muy cerca del mío Yo dejaré que te acerques Si estés conmigo Me escaparé en las olas Para verte, para verte Me escaparé a las olas Para siempre, para siempre Tu claridad vencerá Que se refleja en mi alma Será que con veces me voy a sacar Si soltamos la mano Si soltamos la mano Y nos dejamos al viento No dejaré que el incierto Si soltamos la mano 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 Me escaparé en las olas Para siempre Para siempre Para siempre Me escaparé en las olas Para siempre Si soltamos la mano Mi boca Me escaparé en las olas Para siempre Y me escaparé en las olas No dejaré en las olas Para vivir, escaparé a las horas Para siempre, para siempre En el mundo del cielo, dejé escondido todo mi amor